Desde ya les deseamos un feliz año nuevo. Nos queda pocas horas para terminar el año 2014 y recibir el año 2015. Gracias a las autoridades salientes, muchas gracias, que Dios los bendiga. Seguramente no faltó comida en su casa, siempre hubo abundancia de parte de Dios. Y así también a las nuevas autoridades, vamos a estar de la mano trabajando juntamente con la municipalidad. Cuando dice alcaldes auxiliares, que nos vienen auxiliar, porque esta mano le auxilia a esta otra mano. Sin esta mano no puede hacer nada de esto ni el otro. Así que ustedes son parte de nosotros, porque no podemos cubrir todo, sino que son ustedes las que tienen que velar el pueblo y rendir cuenta allá en la municipalidad. Que Dios les bendiga entonces. Vamos a hacer entrega a las varas, luego la juramentación. Tenemos al señor, alcalde auxiliar y antes que todo, un fuerte aplauso para el señor, Samuel Muchucucu. Gracias a don Samuel. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amigos, Samuel, en nombre de la municipalidad, hago entrega de esta vara insignia de poder y justicia en nuestra comunidad. Espero que lo desempeñe como Dios y como la sociedad lo esperamos. Desde ya, la responsabilidad en sus manos está. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a felicitar entonces después a don Samuel.